Ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, pero que vayan al gimnasio y que estén fortote. Ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, pero que tengan buena labia y que sean simpaticotes. El extranjero no te sirvió, no, mirar bañera poco como a ti, sí, el rutanero te aburrió, no, 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 ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, pero que vayan al gimnasio y que estén fortote. Ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, pero que tengan buena labia y que sean simpaticotes. Los chicos del barrio son aburridos, chicos del pueblo no son pa' ti, sí, demasiado normales y no hacen ruido, no, tanto sencillo no te hace feliz, sí. No, 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 no. Ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, pero que vayan al gimnasio y que estén fortote. Ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, pero que tengan mucha labia y que sean simpaticotes. Ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, ella los prefiere malote, 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 malote. ¡Al Jota Niño!